Y le se piensa mi mojada, tu gana es tu aburrito Esa vida fue pasando, suena te perdigo Cuando no lo estás, tu frijos, tu vivi es tu vivi Dámelo, tú sí, me pones, dámelo, tú sí, dámelo Désame de tu corazón, te amigas, dame mamá Sabes que también a mi me enamoran, me tiran Quiero que no me toquen a mi, como te sale Cuando no me enamoran, me tiran ¡Vamos! Pagulito, 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 pagulito Yo ya vengo repasar tus zonas de peligro Basta tu boca, suspiro Pintulito, espirito Es así, se sabe tú y tú y tú, y tú, y tú, y tú El sol es brillo y su menina es verdito Quiero que me ponemos con tu sitio, querido Pasino, pasino, sabes con el sitio No vamos dejando tu vida Quiero que me ponemos con el sitio, querido Quiero que me ponemos con tu sitio, querido Pasino, 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 sabes con el sitio Y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú El sol es brillo y su menina es verdito